En este siglo XXI, sin lugar a dudas, el tema del estrés es el tema central. Quien diga que no tiene estrés y vive en una zona metropolitana como esta, o incluso un poco más pequeña, pues no es de este planeta, eso es una realidad, porque hoy el estrés es inherente a nuestra forma de vida, al sedentarismo, al acelere con el que estamos todos los días, pero esto trae consecuencias. Enfermedades, vean nada más. Día a día los niveles de estrés de cada persona suelen elevarse por distintas causas, pero el alterar a nuestro organismo representa que se generen desde alergias o incluso otro tipo de enfermedades. Tenemos que aprender a detectar nosotros también a nivel consciente, que estos niveles de estrés hay que controlarlos y hay que entender que con la situación laboral que estamos viviendo, nos está poniendo en riesgo nuestra vida, para que podamos generar una conciliación entre el instinto y la razón. El alimentarse bien ayuda a nuestro organismo, pero si lo acompañamos con teso o jugos, esto podría mejorar. De no hacer caso a las alertas que envía nuestro cuerpo al estresarse de más, podría modificar el patrón celular y generar desde un cáncer hasta una diabetes. Especialistas recomiendan atacar estos niveles de alteración a través de tes o jugos, incluso invitan a tener en cada oficina tes que puedan aportar. Incluso en el mercado hay algunas marcas de tes que son de muy buena calidad y que no usan bioquímicos, que estamos hablando de los tes más económicos. Los más baratos son los mejores, porque no traen aditamentos. Hay algunos que incluso ya están encaminados al estrés y estamos hablando de plantas que tengan hoja grande. Toda planta que tenga hoja grande va a impactar benéficamente sobre nuestros niveles de estrés. Los tes que recomiendan para el estrés son de semilla de apio, valeriana, canela, lavanda, melisa o espino blanco. Los jugos para el estrés pueden ser de tres hojas de lechuga, un pepino, tres hojas de acelga y el jugo de tres limones. Tómelo en cuenta y procure tener a la mano estas opciones que especialistas recomiendan. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.